El es Nicolás Brussone, un campeón. Trajo el oro para Uruguay. Hablar con él es un placer. Su historia de vida la podés conocer ahora con nosotros. Gustavo, voy a hablar en un ratito con Nicolás Brussone. ¿Qué me podés decir de él como persona? Y contame que está nominado para un premio, ¿no? Bueno, Nico, como lo conocemos todos nosotros, ya hace unos cuantos años que viene al Centro Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre, acá en la Escuela de Quitación del Ejército, al CENAFRE. Y bueno, Nicolás sale de la parte de Paracuestre a través de los programas de rehabilitación que realizamos acá en el CENAFRE. Y bueno, Nico ha progresado mucho, ha crecido mucho como jinete, es muy dedicado, muy responsable. Y bueno, como tú dijiste, este año, Nico, gracias a sus logros deportivos, que el año pasado tuvo la suerte de participar en una competencia internacional a Chile, es nominado por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado por un premio, un reconocimiento, que se le otorga justamente a los jinetes que han podido superar barreras y gracias a su esfuerzo han conseguido importantes logros. El premio es el eslabón solidario y el día 3 de diciembre se lo van a estar entregando. Bueno, estoy con Raquel, la mamá de Nico, y tengo muchas ganas de escuchar la historia de vida tuya, Raquel. ¿Cuál, cuando nació Nico, te dio la noticia que Nico tenía espina bífida? ¿Cómo lo tomaste y cómo comenzó la historia? Bueno, Nicolás, nos enteramos ya los 3, 4 meses de embarazo que venía con una espina bífida, que era un nivel bajo que podía dar posibilidades, y bueno, se llevó el embarazo, nació, lo operaron al otro día, lo operaron de la columna, porque es un mielomelicocel espina bífida, demasiado líquido quedan los ventrículos y todo ese líquido no deja cerrar la columna. Bueno, fue operado y después a los 3 días le hicieron la derivación. Esa es la cabecita, es una valvulita que va al peritoneo, donde despide el líquido que tiene más en los ventrículos. Y bueno, y ahí se le operaron, después se le infestó la válvula, tuvieron que dejarlo 3 días sin válvula y después le hicieron la última operación, que le duró 13 años. ¿Cómo es como hijo? ¿Es un hijo alegre? Sí, es un hijo alegre, digo, porque nosotros siempre, digo, a pesar, ¿no?, de su discapacidad, digo, siempre lo tratamos y nunca se le oculta nada. Siempre él se fue viendo, ¿no?, sus dificultades, digo, pero siempre dentro de lo normal a lo que él podía hacer, y siempre apostando de que vos podés, se puede, no podés no limitarlo. Y bueno, y acá empezó con 8 años, o sea, quinoterapia. Tanto, tanto insististe que se puede, que hoy es un jinete reconocido. Sí, empezamos. ¿Cómo te sentís como mamá? Sí, orgulloso. Nos sentimos con el papá orgullosos, digo, de los logros de él, ¿no?, digo. ¿Qué te parece si invitas a otras mamás que tengan hijitos con dificultades a que se animen a acercarse a la escuela? Sí, la verdad que les digo sí, que se animen, que esto es una terapia divina, que los mejora, los saca adelante, yo lo digo por experiencia propia, digo, de todo lo que ha avanzado Nicolás, y que siempre se puede, nunca hay que quedarse, Nicolás, siempre se puede ir a más, porque uno nunca puede saber el potencial que ellos tienen. Bueno, Nico, además de esta hermosa flor que me regalaste, creo que nos regalaste a todos una tremenda experiencia de vida. ¿Cómo se siente y qué sentís arriba del caballo? Estar arriba del caballo es muy lindo, ves desde otra altura, ves todo de otra forma, es muy lindo el caballo, montarlo, sentir sus movimientos, todo, es muy lindo. ¿Te sentís que todo podés, que te olvidás de tu discapacidad? Sí, 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 arriba del caballo yo me olvido de todo, de todo, sí, sí, de mis discapacidades, de todo. ¿Qué es la escuela para vos, qué es la escuela de equitación para vos en tu vida? Es todo, porque yo desde que vine acá me cambió toda mi vida, es todo acá. Y bueno, con estas palabras de Nicolás, nos encontramos con un verdadero desafío ecuestre. Es todo por hoy, gracias.